hacer que ejecute de una y otra vez. Entonces, aquí vamos a ver cómo David agrega una. Aquí tenemos un ejemplo sencillo que hicimos, que cada una hora estaba agregando una entrada, simplemente decía función Chrome y esta es la hora. Y el código, aquí vamos a ver cómo se puede agregar de fácil, cómo se puede instalar el evento. Aquí ya está viendo el editor. ¿Cómo? ¿Vamos muy rápido? No, no, igual ahorita les mostramos el editor con calma. Lo que les voy a mostrarles es script, el editor script. Todos los usuarios, ya les mostramos, hay algunos APIs que no están para todos los usuarios. En realidad, solo el único API que no está disponible para todas las versiones es el de la interfaz gráfica, como el formulario que les mostré. Lo demás está disponible para todas las versiones en la nueva arquitectura de Google Docs. O sea, la interfaz vieja de hojas de cálculo no funciona con Apps Script, tiene que ser esta nueva. ¿Puedo meter la hoja? No, 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 es que suena más, ¿verdad? Entonces, ahí abrimos el script. No sé si me escuchan ya. Me va a tocar, no sé. Entonces, como ven, el script es súper sencillo. Lo único que hace es que ejecuta la función adicionar celda. Que lo que hace es que escoge una de las celdas y le coloca el valor función cron llamado alas y a la fecha del llamado. Entonces, vamos a crear el trigger que hace el evento. Entonces, cuando se edita, bueno, este es otro, pero digamos, el que nos interesa en este momento es esta función se va a llamar con un evento del tiempo cada hora. Entonces, esto va a hacer que esta función se llame cada hora. Digamos, nos permite hacer tareas repetitivas. Muy sencillo. Y no tenemos que preocuparnos por mantener un cron, por nada. Esto se ejecuta automático. Una de las características de estos eventos es que se ejecutan. Es como el usuario que instala, no el que está en la hoja. Tengo muchas más acciones. Pues cuando abro, cuando edito también. Pero también cuando envío formularios y tienen una, estos eventos pueden además usar otras hojas y se pueden ejecutar cuando la hoja no está abierta. Entonces, a diferencia de los otros que requieren que uno esté teniendo acción directa, estos se pueden ejecutar sin que haya un usuario activo. Entonces, vamos a hablarles un poco de los APIs que tenemos disponibles. Y creo que pasó David aquí. ¿No está mal esta parte? Sí. Bueno, como dice ahí el muchacho que fundó ChatRoulette, hay demasiadas cosas interesantes como para que yo tenga que estar leyendo libros. Bueno, tenemos APIs Núcleo. Son los que, digamos, no interactúan con otras aplicaciones ni nada, sino son como inherentes a Google Apps Script. Entonces, acá tenemos uno que se llama browser o navegador, que en realidad no es un navegador porque eso se está ejecutando en el servidor de Google. Digamos, no sé si se acuerdan ahorita el mensaje de alerta. Eso es un mensaje del navegador. Tenemos el manejo de usuario y sesión para saber qué usuario acaba de ingresar al script. Y bueno, tenemos utilidades como el logger o como facilidades para manejar XML. Existe una paradoja en el mundo de la programación y es cómo damos vueltas todo el tiempo en muchos sentidos. Hace, sin pensar un poco en la caricatura, antes de eso, podemos pensar que hemos pasado de varios paradigmas donde antes existía un servidor central y había muchas terminales brutas. Luego pasamos a clientes muy poderosos y luego volvimos otra vez al esquema del servidor y el cliente bruto. Y aquí estamos viendo que uno de los programadores duros de JavaScript, Dalmaier, se burla de cómo Java y JavaScript van alternando en los roles. y ahora en la última instancia dice que ahora uno construye la interfaz en Java con GWT y luego termina corriendo el servidor en JavaScript con Rhino. Entonces, básicamente, dimos la vuelta otra vez y el API de Google Apps Scripts maneja widgets y paneles. Ahorita les vamos a contar cuáles hay que son similares a GWT. No sé quiénes de ustedes conocen GWT. ¿Y quiénes de ustedes han trabajado con GWT? Bien, tres. ¿Conocemos? Bien. La idea detrás de GWT es que es un framework para trabajar aplicaciones en Java y se compila JavaScript. Pero básicamente tiene un conjunto de widgets gráficos que se pueden manejar. Y de hecho la lista es bastante larga. Aquí la tengo completa. Y no se las voy a dictar porque los mato a esta hora. Pero básicamente la manera de manejar los paneles es como se maneja en las aplicaciones gráficas de desktop donde uno define paneles que tienen diferentes maneras de ordenarse y dentro de esos paneles uno maneja widgets que son diferentes tipos de elementos gráficos con diferente funcionalidad como un pedazo de texto, como una entrada, como cualquier elemento. Un botón, un árbol. ¿Qué es lo que se llama Google? Bueno, como les contaba, Google Apps Script sirve como el pegante entre los diferentes productos de Google. Entonces digamos que este es el fuerte, pues uno de los fuertes más importantes de esta tecnología. Entonces, bueno, obviamente tenemos el lápiz de hojas de cálculo para añadir celdas, ver el contenido de la celda, cambiar el formato, evaluar las fórmulas, qué comentarios hay en cada celda, todo este tipo de cosas. Bueno, tenemos también en la hoja de cálculo el Access Control List. Digamos que quienes tienen permiso de acceder, yo desde los scripts puedo cambiarle los roles a las personas, adicionar colaboradores, editores, todo esto. Bueno, tenemos correo electrónico, fundamental, para hacer una funcionalidad como el Mail Merge de Office. O sea, desde la hoja de cálculo yo puedo ejecutar un script que mande correos, por ejemplo, un formulario de contáctenos. Bueno, tenemos calendario, con este API podemos crear eventos, ver la disponibilidad de las personas, ver quiénes confirmaron para asistir a los eventos, quiénes no. les tengo un demo de estos dos servicios, los demás pues son muy parecidos. Ok, entonces acá tengo los dos botones, uno para enviar correo y el otro para adicionar un evento. simplemente con hacer clic ingresamos el nombre y ahí demo.campus y listo, vamos a revisar la cuenta. acá vemos el mensaje y no sé si alcanzan a ver, eso está en negrilla, mensajes HTML y ahora veamos el de calendario. Entonces, Julián le va a hacer clic al icono de calendario y él va a tomar la información de la primera, bueno, de la segunda fila. Entonces, vamos a ver el calendario en camino. acá aparece el evento que creamos dentro del script y el código es literalmente una línea. Sí, ahí está. En realidad, el código que crea el evento es la última línea. Sí, el resto es simplemente captura de información y el de correo es exactamente similar. Sí, se llama enviar autorespuesta. Sí, digamos que acá me gasto más líneas de código capturando los datos que enviando el correo que es mailapp.sendmail y pues le mando todo el mensaje ahí en esa función. Bueno, las siguientes APIs simplemente les voy a contar cuál es el alcance y ya no tenemos demo para ellos. En cuanto a los contactos, pues podemos hacer todo el CRUD, consultar, eliminar, actualizar y algo interesante es que en Google Apps Script tenemos en algunas cosas más poder que usando los APIs GData, o sea, las librerías que son para pues para servidor. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto es que con el API de Google Apps Script yo puedo buscar los contactos por el correo electrónico. Con GData no, con GData me toca traer todos los contactos y revisar uno por uno el correo electrónico. Bueno, de documentos, acá hago referencia al listado, al document list. Podemos hacer lectura del listado, podemos borrar documentos, podemos leer el contenido como un string, podemos actualizar documentos, cambiar los nombres, como se dan cuenta es algo bastante poderoso. Y bueno, y en Sites tenemos todas las funcionalidades que tiene el API GData, crear sitios, crear páginas, adjuntar archivos, añadir comentarios a las páginas, poner anuncios, tiene todo el API implementado. Bueno, digamos que otro punto interesante es que Google Apps Script no solo se habla con los servicios de Google, sino también con servicios externos. Algo que anunciaron muy recientemente es el API para comunicarse con bases de datos relacionales por medio de JDBC. JDBC es un API en Java que nos deja interactuar, es como una capa de abstracción hacia la base de datos. ¿Quiénes saben qué es JDBC? Bien. Ah, señor. Ok. Bueno, digamos que en Java en las aplicaciones ya viejitas lo que uno hacía era cuando uno iba a hablar con una base de datos, cuando la aplicación iba a leer datos, uno abría una sesión JDBC y por medio de este API uno hacía todas las consultas. Si, digamos, esto evolucionó a los ORM y ya no se usa tanto, aunque los ORM por debajo usan JDBC. Entonces, bueno, volviendo a Apps Script, tenemos este mismo API en JavaScript para hablar ahorita en este momento con bases de datos MySQL. Y digamos, una de las restricciones es que la base de datos pues tiene que estar disponible ante Google, o sea, los servidores de Google deben poder comunicarse con esa base de datos. Exacto, hay que abrirla. Tenemos soporte a web services, entonces, digamos que los más usados en la actualidad, bueno, no sé si eso sea verdad, digamos que los más modernos web services tipo REST, Representational State Transfer, esos son web services que uno llama usando los métodos de la web, entonces, si uno va a obtener un registro uno le hace GET, si uno va a insertar hace POST, y digamos que Google Apps Script funciona muy bien con este tipo de servicios, pues también por lo que son muy simples y bueno, digamos que la otra familia de web services que son los SOAP que son más con estado, REST es sin estado, con SOAP lo que tenemos es conversaciones en XML, digamos que esto está más implementado en el lado empresarial y REST en este momento está más enfocada al lado del consumidor, igual Google Apps Script lo soporta muy bien, tenemos también un demo, sí, sí, se llama web services, creo que es el último, sí, entonces, acá en este script tenemos 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 dos funciones, tenemos uno que es una búsqueda en Twitter y el otro que es consultar el país dada una IP, entonces, les voy a explicar un poquito el código antes de verlos en funcionamiento, en el primero, digamos que lo más importante es esta parte, acá estoy llamando el API de Twitter y él me responde con un documento XML, acá podemos ver ya como le hago parse al XML para obtener ya los tweets y en esta parte ya lleno la hoja de cálculo con esos valores, ¿lo ejecutamos? Sí, entonces, acá tengo otros dos botoncitos, al hacer click entonces él me va a preguntar qué quiere buscar, sí, ahí me empiezan a aparecer los tweets, algo muy, muy simple, entonces, es como un cliente en Twitter pues que uno no esperaría usar. Y tiene la ventaja que corre sin el proxy porque uno accede directamente a docs. Bueno, ahora vamos a hacer el demo de un web service tipo SOAP. Este web service como les contaba consiste en que dada una dirección IP él va a consultar el país en el cual está ubicada esa IP. entonces vamos a buscar la IP de Corferias y vamos a hacer el demo con eso. Bueno, ¿hasta aquí cómo van? ¿Sí han entendido un poco? ¿Sí escuchan? Yo no escucho nada de lo que digo. ¿Sí? Es que me toca tragármelo para hablar más duro. Ahí ya David está haciendo el demo y como ven la idea detrás de eso es que sea muy sencillo hacer una aplicación básica y si vieron la aplicación que hicimos para jalar de Twitter tenía casi nada. Y aquí digamos si vieron esta esta tenía como cinco líneas y permitía hacer geolocalización. Ahí David les vamos al código y si miren el código no es nada. Ahí lo que realmente se hace es que se hace un mashup con otro servicio y como podemos hacer fetch de una URL simplemente la jalamos y ya. Inclusive si ustedes tienen una aplicación en su empresa o ustedes también podríamos poner estos servicios y consumirlos por acá y hacer el mashup con estas aplicaciones. Sí, digamos una ventaja que tiene esta tecnología es que pues la mayoría de gente que trabaja con datos está muy acostumbrada a usar hojas de cálculo entonces digamos la gente de finanzas o de contabilidad la interfaz para ellos de usuarios es una hoja de cálculo si no hay que reinventarse nada sino simplemente hacer la computación que ellos necesitan. bueno hay APIs para otros productos que tampoco lastimosamente no nos alcanzó el tiempo para hacer demos es precisamente Google Finance para saber los precios de acciones toda esta cuestión el API de traducción muy interesante poner todo el motor de traducción que tiene Google dentro de las hojas de cálculo y bueno y tenemos el API de Google Maps que esperamos pronto sea soportado por completo en Colombia pues para hallar direcciones o rutas entre dos puntos etc. Listo entonces ahora les vamos a hablar un poco sobre las herramientas con las que cuenta esta tecnología y primero vamos a ver la galería de scripts por favor en la galería de scripts podemos navegar por unos scripts que ya existen y que podemos utilizar entonces para acceder a la galería de scripts ya va simplemente se van herramientas scripts y insertar entonces ya ustedes pueden ver un resto de scripts públicos que hay que ustedes podrían utilizar dentro de sus hojas de cálculo por ejemplo para ver el precio de las acciones hay juegos hay unos de estadísticas hay varios scripts que uno puede tomar y de hecho uno ve el código de estas aplicaciones esto le permite a uno también aprender entonces si están aprendiendo bajar una aplicación similar a lo que ustedes necesitan y tomar el código y modificarlo pues creo que es la mejor manera también se pueden publicar claro usted también instalar por cada documento sí uno instala el código en un documento para ejecutarlo en un documento sí pero digamos que uno puede publicar su script acá e instalarlo en varios documentos o sea luego podrías tomarlo de aquí e instalarlo en otras hojas de todas maneras un script que instales podría tomar otras hojas y hacer o sea digamos no hacer cambios en una sola sino en varias hacer no no en varios documentos podría afectar sí uno puede afectar varios documentos de hecho con el API de documentos se puede listar se puede crear se puede cambiar nombres se puede hacer las locuras que quieran mientras tengas los permisos el usuario que lo ejecuta pero acuérdate que cuando uno instala un script ese script hereda todos los permisos que tiene el usuario entonces uno solamente le da permisos hasta donde el usuario tiene permiso entonces si yo soy administrador de todos los documentos pues claramente los podría borrar todos y si no tengo permiso pues no voy a poder hacer nada digamos algo bueno está el tema de Oout que antes de que el script pueda acceder a mis datos yo le tengo que dar permiso explícitamente y yo también puedo revocarle ese permiso en cualquier momento entonces si digamos por alguna cuestión dejo de confiar en ese script o como puedo ver el código sé que está haciendo algo indebido yo le revoco el permiso y no lo puedo volver a hacer de todos modos también lo que decía Julián yo no puedo acceder a los objetos que yo no tenga permiso entonces yo no podría como borrar toda la información del dominio sino en última solo mis datos y digamos uno ve el código eso es muy importante no es una caja negra no es un ejecutable sino es código que se ejecuta señor yo podría meter dentro de uniframe oca yo podría meter dentro de uniframe una hoja de cálculo en una página x y podría obtener o sea podría tener resultados de esa página como tal pues y ejecutar algunos scripts que estén colgados si uno puede publicar una página que tenga scripts si en un sitio web o en cualquier una página estática señor si no si digamos si llega un usuario anónimo no podría entrar a los datos no sino que el código se ejecutaría solamente sobre los servicios de google si usted lo pone en uniframe no tendría acceso a datos de la página porque javascript es restringido por dominio exactamente si está en eliframe solo cosas de google no cosas de la página exactamente si esto es como un sandbox o sea de ahí nada se sale de google apps script recuerden que corre en el servidor no en el cliente aunque sea javascript allá no acá bien y ahora si vamos a ver con más detenimiento lo que es el editor de texto y lo que nos permite y entonces David aquí nos va a mostrar si quiere cerrémoslo y volvamos a abrir para que vean entonces de nuevo el paso para abrir el editor de textos es estando dentro de un spreadsheet con la nueva versión se van a herramientas scripts y el editor de scripts y entonces ahí les va a aparecer eso ahí está entonces que nos da el editor de scripts y porque es una herramienta tan chévere para programar vamos a crear uno o a revisar uno que ya esté cualquiera el hello world y bueno como ven el código es super cortico aparte de eso tenemos el código se colorea según la con la sintaxis tenemos autocompletar y sugerencias digamos aquí David está programando en vivo podemos correr esto también directamente desde ahí bueno puedo seleccionar ahí va a fallar bien tenemos nos dice de una vez si hay algún problema directamente desde el editor eclipse yo estoy dejando eclipse pero es otro tema entonces si bien le ayuda a uno a escribir el código y uno no tiene que ser experto en el API y esto pues ayuda a que uno programe digamos relativamente rápido sin tener que estar con la guía directamente si los ideas grandes lo hacen pero esta es una herramienta web exactamente si entonces esto ayuda mucho y el digamos que coloreando en vivo también es muy muy bueno otra cosa interesantísima del editor de scripts es que David me puede compartir este script que está ejecutando a mí y yo puedo empezar a trabajar en él no en tiempo real como esperamos que sea dentro de poco pero los dos podemos trabajar el script y compartirlo y revisarlo una especie de control de versiones entonces ahí ya David me va a dar permiso y yo podría aquí abrirlo con mi cuenta y trabajarlo entonces digamos que esa es la otra herramienta poderosa que trae que es el editor de textos súper sencillo ya todo está en la nube simplemente creo uno nuevo y ya está ahí no toca buscar dónde se instala cómo subirlo cómo hacerle de deployment automático de jueguito gracias 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 Gracias.